Hola amigos, buenos días. En este vídeo vengo a hablaros de un problema que yo como veterinario considero fundamental y además muy preocupante, en especial si eres mujer y estás embarazada, aunque es un problema global para toda la población, ¿de acuerdo? Me refiero, como no, a la presencia de altos niveles de mercurio en algunos tipos de pescado. Os explicaré qué consecuencias va a tener el mercurio para la salud de las personas y luego haremos un detallado repaso a aquellos pescados, a los más importantes, que tienen altas concentraciones de mercurio y, como no, a aquellos que van a tener bajas concentraciones y que finalmente va a ser los que os voy a recomendar que comáis con más frecuencia, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. La pregunta del millón es ¿por qué está apareciendo tanto mercurio en los pescados? Es cierto que en la naturaleza de modo habitual hay mercurio, hay mercurio en forma de metilmercurio, una sal del mercurio y esto pues se va acumulando en la cadena trófica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si hay mercurio pues lo va comiendo el krill, el krill es comido por los pescaditos pequeños, el pescadito pequeño es comido por el pescado más grande y el pescado grande es comido por el pescado más más grande. De manera que ya veréis cómo en los pescados grandes de forma normal es lógico tener niveles de mercurio más elevados. Pero claro, los altos niveles que nos encontramos actualmente no tienen que ver tan sólo con este proceso natural de acumulación del mercurio. Tiene que ver básicamente con la contaminación, ya sea contaminación atmosférica que luego con la lluvia cae al mar y el pescado, el krill, el plácton va comiendo ese mercurio y lo va incorporando a la cadena alimentaria de los pescados o con los ríos que van emitiendo cantidades brutales de mercurio. El problema es que tenemos mucho mercurio en el mar y que tarde o temprano tenemos mercurio en los pescados. ¿Qué consecuencias va a tener el incorporar pescados con altos niveles de mercurio? Pues el problema principal es que el mercurio se nos va a acumular en nuestro cuerpo y con el tiempo generarnos problemas de insuficiencia renales, alteraciones en la piel y con el paso del tiempo problemas en nuestro sistema nervioso. Esta alteración del sistema nervioso es mucho más grave y preocupante en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque el mercurio atraviesa la placenta y nos va a afectar al neonato. ¿Qué es lo que nos va a plantear ese mercurio alto en nosotros como alteraciones nerviosas? Pues te puede ocasionar desde mareos, cegueras, incapacidad para caminar bien y problemas en la memoria. Pero en el caso de los bebés las alteraciones nerviosas son todavía mucho más graves. Os tengo que decir que la gran mayoría de pescados van a tener unos niveles de mercurio bajos que nos van a permitir asumir estos pescados de forma rutinaria en nuestra alimentación incluso aunque estés embarazada. Pero en especial hay cuatro pescados que me gustaría destacar que yo no os recomendaría que comieseis porque todos, todos, todos van a tener una concentración de mercurio igual o superior a un miligramo por kilo. Me estoy refiriendo en especial al atún rojo, al pez espada, a los diferentes tipos de tiburón que se venden de forma habitual en pescaterías y al lucio. Estos pescados son de por sí depredadores, están en la cúspide de la cadena alimentaria marítima. Son por tanto pescados que van a comer muchos pescados más pequeños que tienen pequeñas concentraciones de mercurio y que esto se va acumulando. Yo de entrada no os recomiendo que estos pescados, sobre todo como os he dicho, si estás embarazada los tomes habitualmente. ¿Qué pescados van a tener bajos niveles de mercurio y por lo tanto van a ser más recomendables en nuestra alimentación? Básicamente el bacalao, el boquerón, los chipirones, las doradas y las lubinas. En especial van a tener todavía más bajos niveles de mercurio si son pescados de piscifactoría, más que si son pescados salvajes. Hoy en día, al menos aquí en España, desconozco en el resto del mundo tanto la dorada, especialmente la dorada toda, viene de piscifactoría y mucha lubina puede venir también en algunos casos de piscifactoría. Pero ya os digo, estos serían los menos peligrosos. De cualquier manera, os pongo aquí esta lista con todos los pescados ordenados de mayor a menor presencia de mercurio. Pues esto es todo lo que os tenía que contar en este vídeo. Espero que haya sido de vuestra utilidad. Nos vemos en los siguientes y sobre todo, cuidaros mucho. Chao.